¿Estás tomando video? No, es puro audio. A ver... No, quiero ver la pantalla... ¡Dámele, canta! No lo voy a borrar. ¿Qué no? ¡Dámele, no lo voy a borrar! ¿Qué no? ¡Dámele! ¡No! ¿Qué no? ¡Dámele! ¡Canta! Ahí está, ya se robando. ¡Señora! No, ya pa'l otro lado de la peleta. Oye, no te ves, eh. Ah, sí. ¿Nos vemos los tres? No, no vemos los tres de verdad. ¡Ne' el caso, no! ¡Ah, la verdad! ¡Nos vemos! ¡Oh, la verdad! ¡No vemos!